La sesión, el tema de hoy es Medidas de Asociación y Efecto. Está a cargo del ponente Leonardo Uribe Cabero, el cual es el actual director de CPPC SOSIMED. Ha sido presidente del curso Cajas Club 2023. Es pasante en el Centro de Investigación en Atención Primaria en Salud, SINATS, de la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Cuenta con certificado en curso de metodología y ética de investigación. Es docente pre-universitario y universitario y es creador de contenido en su página Meditocho. Muy agradecido con tu ponencia, con la ponencia que nos vas a dar, Leonardo, y adelante. Puedes comenzar. Bien. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. ¿Me confirman si me logran escuchar? Sí, te lo he escuchado. Ya, perfecto. Vamos a compartir pantalla entonces. Gracias. Bien. A ver, vamos a compartir. Listo. ¿Se logra ver mi pantalla, chicos? ¿Me confirman? Sí, debe, Leonardo. Ya, listo. Muy bien. Reiterar las buenas noches con todos, agradecerles por su predisposición a poder ingresar el día de hoy. Es una bonita clase, en realidad, esto de medidas de asociación y efecto, que muchas veces, quizás, viendo el nombre, pues uno se asusta, ¿no? Pero, viendo la práctica, ahí es donde tú entiendes realmente que interpretar correctamente estas medidas, te va a apoyar no solamente a poder interpretar realmente un artículo, sino también a cómo poder entender la medicina basada en evidencias, en las recomendaciones que se hacen en base a estas medidas, ¿no? Y, bueno, pues otros parámetros también que vamos a desarrollar. Entonces, agradecer al comité organizador y empezaremos con la ponencia. Cualquier duda, recordar que también todos nos encontramos aprendiendo en este bonito camino, así que pueden dejarlo en la caja de comentarios. Muy bien. Entonces, brevemente, pues, ¿no? El temario del día de hoy. Se trata de la introducción a esta epidemiología analítica. Veremos un poquito de los criterios de causalidad de Bradford Hill y hablaremos ya de las medidas de asociación, de impacto, en unos ejemplitos que voy a poner de cada una de ellas. Muy bien. E ingresando al tema. Recuerden esta frase, ¿no? Nos decía Héctor Abad Gómez, que la epidemiología ha salvado más vidas que todas las terapéuticas. Y, bueno, en realidad, si nos ponemos a rememorar un poquito en la historia contemporánea, hace dos años, en nuestra época del COVID, pues se dio bastante esa situación. Todos hemos visto los reportes epidemiológicos que se nos brindaban cada semana en base a la mortalidad, en base a datos de morbilidad también, ¿no? Y, de igual manera, cuando nosotros hablamos de la medicina basada en evidencias, a cómo poder interpretar en la realidad recomendaciones, lo mejor para el paciente, en base a lo que ya les han comentado en las previas sesiones, pues, talla mucho este concepto, ¿no? De poder prevenir, de poder saber, de poder manejar un grupo poblacional, interpretar finalmente los resultados que se trabaja en una determinada muestra. Entonces, recordamos los criterios de causalidad de Bradford Hill. Tú sabes que, si tenemos un agente, una causa, ¿no? Un factor. En medicina, en lo que es la salud de enfermedad, esta relación intrínseca tan elemental, se encuentra muchas veces con una asociación muy intensa. Es decir, que ante una causa tenemos un efecto. Es muy básico, ¿no? Y en las enfermedades lo vemos, pues, en las etiologías y las fisiopatologías, de muchas de ellas, que pueden ser multicausales, multifactoriales, ¿no? En este caso, o pueden tener una etiología específica. Entonces, ¿cuál es la labor de, en este caso, la epidemiología analítica o en general, ¿no? De poder determinar nosotros que con estas medidas de asociación podamos determinar qué tanta tiene que ser la causa para que se desarrolle el efecto. ¿O qué tanto, o qué tanta fuerza de asociación tienen ambas para que se presente una en base a la otra? Entonces, uno de los primeros criterios que postula Bradford es la asociación, ¿no? Que la causa y el efecto tienen que estar asociados, porque si no, no existiría esta relación. Luego, tiene que ser consistente. O sea, tiene que haber una consistencia de por medio. ¿Y qué significa esto? La consistencia, en este sentido... A ver, ya. La consistencia, en ese sentido, pues, replica al hecho de que un efecto causado puede repetirse diversas veces y va a seguir causando el mismo efecto. Va a seguir causando el mismo desenlace. Muy bien. Entonces, eso también es muy importante tener en cuenta. También la especificidad. Aunque, en la actualidad, sabemos que la multifactorialidad está tomando bastante, pues, impacto, ¿no? En la mayoría de enfermedades, muy pocas, ya tienen una etiología solamente. Pero, en realidad, pues, esta especificidad nos habla de que una causa puede generar un efecto determinado a nivel fisiopatológico, molecular. O, y en este caso, ya hablando un poco más macro, a nivel poblacional, ¿no? La reproductibilidad. ¿Qué quiere decir? Si yo, aquí, en el Perú, no sé, digo, el padecer de diabetes, ser tabaquista, haber tenido hipertensión, desarrolla en pacientes el riesgo de enfermedad cardiovascular, como el infarto. Lo mismo que me pasa a mí, tiene que pasar en Estados Unidos, tiene que pasar en Australia, tiene que pasar en África, tiene que tener reproductibilidad. Yo puedo hacer este estudio en diversas partes. Y va a tener que salir lo mismo. Y tiene que cumplir con ello. Otro muy de la mano es la dosis de efecto. O sea, ¿esto qué quiere decir? Es decir, mientras mayor sea la causa, la frecuencia de la causa sea mayor, mayor efecto voy a tener. Muy bien. Mayor exposición. Tengo algo, no sé, digamos, no sé, un paciente que está expuesto a la mina durante 30 años, va a poder tener más probabilidad, quizás, de generar alguna enfermedad obstructiva crónica, por ejemplo, pulmonar obstructiva crónica, o alguna neoplasia. Talla mucho, entra mucho a tallar, perdón, el hecho de la plausibilidad biológica. O sea, no solamente decir que A significa A causa B, o sea, una causa, un efecto. No solamente decir eso. Sino explicarlo en la realidad biológica. Explicar el mecanismo. O sea, yo sé que para generar infarto, pues, se tiene que desarrollar una fisiopatología en base a la aterosclerosis, en la mayoría de los casos, y que las etiologías como el tabaco, la diabetes, lipidemias y hipertensión, generan cierto daño a nivel de indotelidad y bla, 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 bla. Ya, todo eso ya se ha demostrado. Eso es algo que tiene que ser justificable en una causa y efecto. Yo no puedo simplemente decir, mira, hay una causa, esta variable se asoció con la otra, y por tanto, es la realidad. No, yo tengo que demostrarlo. Para poder justificarlo y, en la realidad, saber qué hacer con esta causa, ¿no? Otra causa y efecto, otro criterio, perdón, es la analogía. O sea, yo tengo un fármaco que genera ciertos efectos adversos porque actúa en una enzima determinada. Luego yo saco otro fármaco que tiene un similar efecto, ¿no? Que tiene un similar mecanismo de acción, y también puede generar el mismo efecto. Eso es la analogía. O sea, causas similares pueden causar efectos similares. Muy sencillo. Luego, ¿qué tiene que ser demostrado en la evidencia experimental, no? Ensayos clínicos. Tenemos que llevar la hipótesis a la realidad, poniendo un grupo de comparación y un grupo de intervención. En este caso, un grupo de control, perdón, y un grupo de intervención. Y otra cosa muy importante, es la sensación de la exposición. ¿Qué quiere decir esto? Oye, si yo, digamos, sabemos que el riesgo de presentar cáncer de pulmón está atribuido principalmente, no sé, en el adenocarcitoma de pulmón, ¿no? Puede ser al consumo de tabaco. Entonces, yo sé que si dejo de fumar, probablemente ya no tenga el efecto. Ahí tienes la sensación de la exposición, ¿no? Y uno muy importante, la secuencialidad temporal. O sea, significa causa-efecto porque la causa va antes del efecto. No puede ser que el efecto va antes de la causa. Básicamente te está diciendo eso, y eso es clave. No puedo explicar un desenlace retrospectivamente a una causa previa. O sea, siempre la causa va antes que el efecto. ¿Entienden? Entonces, eso nunca puede fallar. Entonces, los criterios de causalidad de Bradford Hill me explica esta relación. Todos los pormenores que tienen que realizarse. Ojo, no siempre se van a cumplir todos. Por ejemplo, ahora te estás dando cuenta que la especificidad ya nos está dando muchas veces. Que con el paso de tiempo, determinamos ya no solamente hablando de etiologías, sino de factores de riesgo para generar una enfermedad. Es lo que actualmente se está viendo un poco más plausible poder determinar, ¿no? Entonces, las medidas de asociación, lo único que te están diciendo es esta relación. Entonces, esta relación la vas a explicar tanto para variables categóricas, por ejemplo, oye, yo tengo un paciente vivo o tengo pacientes muertos. Es una variable categórica, vivo o muerto. Entonces, para ese tipo de variables, que son las más comunes, es la que vamos a incidir más en la clase el día de hoy, tenemos, por ejemplo, la razón de prevalencia. Tenemos también el riesgo relativo, o risk ratio, y el odds ratio, o la razón de momio se le conoce también, pero bueno, suena más bonito odds ratio. Entonces, aquí son las variables categóricas, pero también hay variables numéricas, por ejemplo, las diferencias de medias, las diferencias de medias estandarizadas. Por ejemplo, si yo, mi variable, ya no es solamente considerar que es, no sé, o varón, mujer, vivo o muerto, no. Sino que acá ya son números. Por ejemplo, puede ser el peso. Por ejemplo, una persona que empezó siendo delgada, un factor generó que terminan haciendo peso. Entonces, esa diferencia de la media, por ejemplo, de los pesos y todo ello, también puede ser una media de asociación, dependiendo del tipo de estudio y queremos evaluarlo. También hay otras que, por ejemplo, se conocen como los outcomes de tiempo a el evento. ¿Qué significa? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para desarrollar yo el evento? Eso tiene que ver mucho con la incidencia de padecer el evento. Por ejemplo, yo hago un estudio en el que a pacientes, o bueno, no sé, pues, digo que hay pacientes que han bebido durante 10 años y quiero evaluar en una corte, no sé, a la larga, cuántos de ellos generan cirrosis o enfermedad cardiovascular. ¿Cuánto fue el tiempo? ¿A qué evaluó el tiempo? De incidencia a generar el evento. Simple. Entonces, si tú agarras y esto lo licúas y sacas como que lo más resumido de lo que deberías entender hasta acá, es, haces tu línea de tiempo, planteas tu presente, y tú sabes que en el presente encuentras los estudios transversales. Un estudio transversal, para recordarles, es describir una muestra, una población, en el momento. Describir todo lo que yo encuentre en el momento y una sola vez. Es como tomarle una foto a una población, digamos, yo, no sé, tomo un, hago ahora, ahora mismo, hago un test para evaluar la atención que me están prestando. O sea, yo puedo sacar la conclusión del momento en el que lo estoy sacando. No puedo decir, oye, mira, el día de hoy no me prestaron mucha atención, pero quizás mañana me vayan a prestar atención. Entonces, es hoy, es ahora, transversalidad, está hablando del ahora. Para ese tipo de situaciones, vamos a ver una medida de asociación específica. Ahora, si yo quiero ir al futuro, tenemos los estudios de corte o longitudinales, los que me dicen, oye, mira, yo quiero evaluar al paciente en diversos tiempos para evaluar una causa o un efecto de una causa X. Por ejemplo, lo que les había comentado, el estudio que quiere comparar, digamos, el riesgo a padecer enfermedad cardiovascular en pacientes que han sido bebedores durante 15, 10 años. Entonces, yo evalúo ahora, y los evalúo de acá a 20 años, y veo cuántos de ellos, por ejemplo, me han generado un infarto, me han generado diabetes, me han generado cirrosis, o han muerto. Esos son los estudios de corte que van a una temporalidad prospectiva hacia futuro. Y si hay prospectivo, tiene que haber retrospectivo. Entonces, vámonos para atrás. Entonces, aquí ya vemos qué desencaerantes, qué factores llevaron a generar un efecto. Por ejemplo, cada diseño de estudio tiene sus pros y contras, sus sesgos y todo ello. Eso ya no es lo que es el día de hoy, pero imagínate, ¿no? Tú, en la actualidad, ahora, digamos, cuando pasó lo de COVID, quizás tú recopilaste información de los pacientes con COVID, y tú querías ver hacia atrás qué factores tuvieron y que fueron asociados a la mortalidad. O sea, digamos, no sé, de tu estudio, 50 de ellos tuvieron diabetes, y los 50 que tuvieron diabetes murieron. Entonces, tú vas para atrás. Tú vas para atrás. Muy bien. Tratando de explicar un efecto en tu presente. Así de simple. Entonces, estos tres tiempos, presente, futuro y pasado, es donde nosotros tenemos que determinar las medidas de asociación. Porque, por ejemplo, si hablo yo de transversalidad, en este caso de retrospectividad, tengo mi medida de asociación ideal. Por ejemplo, si yo hablo de transversalidad, me sirve mucho hablar de la razón de prevalencia, ¿no? Que también lo podemos usar de esa manera, ¿no? También, si yo hablo al futuro, yo hablo del llamado riesgo relativo, o riesgo ratio, que me habla de incidencia. Incidencia, recuerden, es la probabilidad de pasar una enfermedad a futuro, ¿no? De generar incidencia. Nadie lo sabe. Y en retrospectiva, tenemos el odds ratio. Aunque el odds ratio también puede ser usado para estudios de transversalidad, pero el odds ratio nos habla de la probabilidad de generar un desenlace en base, pues, a variables o a factores asociados que podemos ver hacia atrás, ¿no? Hacia la parte pasada. Entonces, esto es importantísimo que ustedes tengan en claro, ¿ya? Odds ratio, normalmente en retrospectiva, si en transversales, razón de prevalencia en transversales, y riesgo relativo, sí o sí, en prospectivo. ¿Muy bien? Tú no vas a evaluar un estudio retrospectivo con un riesgo relativo, porque riesgo relativo te está hablando de incidencia, y la incidencia es algo a futuro. Muy bien, eso ya tenemos que dejarlo bien en claro. Perfecto. Entonces, hoy día vamos a entrar más, más que nada, en estos tres. Y pondremos sus ejemplitos. Ahora, antes de ingresar a eso, tenemos que conocer lo que nosotros planteamos como asociación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros conocemos los llamados test de hipótesis, en el que, por ejemplo, yo digo, oye, A con B tienen una asociación. Entonces, es lo que yo afirmo. O sea, puedo decir que hay diferencias entre A y B, hay causa de A con B, hay un efecto de B con A, no sé. Es algo, una afirmación que yo doy, que quiero probar. La hipótesis es algo que tú quieres probar. Muy bien, entonces, hasta ahí, es lo que tú planteas. Pero, como en la realidad, las cosas no son tan fáciles, y la aleatoriedad también juega mucho un papel importante en este tipo de situaciones, también tenemos que ver el otro lado, que probablemente sí, puede ser que yo lo que quiero probar es cierto, pero quizás no. Entonces, siempre existe la llamada hipótesis nula, donde yo, todo lo que yo he afirmado en la hipótesis alternativa, la tengo que anular, la tengo que discrepar, en este caso, negándola, básicamente, ¿no? O sea, no hay diferencia de A con B, no hay causa, no hay efecto, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tú tienes dos puntos importantes, o es o no es. Entonces, esto va muy relacionado al conocido error aleatorio, como les he comentado. El azar nos gobierna, en realidad, ¿no? Los errores aleatorios los tenemos de dos tipos principalmente, ¿no? El tipo 1, o el tipo alfa, y el tipo 2, o beta. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Sencillo. El error tipo 1 es asumir que sí existe algo, que sí existe un efecto, diferencia, causa, lo que quieras, cuando en la realidad no lo hay. Y el error tipo 2 es asumir que no existe efecto cuando sí existe en la realidad. A ver, a ver, quizás acá te has puesto a volar, ya. Te explico. En el error tipo 1, imagínate que yo pruebo, digo, mira, se ha demostrado que este fármaco tiene dos veces más de disminuir el riesgo de mortalidad en pacientes con diabetes. Yo planteo esa afirmación en base a los resultados de mi estudio. El error tipo 1 te está diciendo que lo que tú afirmas puede ser realidad en tu muestra. Pero no necesariamente en la población real. Mientras que el tipo 2 te dice, oye, mira, yo puedo decir, no existe mejoría clínica al administrar este fármaco. Y tú, en la realidad, ves que las personas sí tienen mejoría clínica con este fármaco. Entonces, ahí, recuerden que las hipótesis las planteas en base a tu muestra y extrapolarlas a tu realidad. Entonces, si yo te preguntara a ti, ¿cuál de los dos errores es más peligroso? ¿El 1 o el 2? Pues yo diría, en este caso, que sería el 1. Porque si yo afirmo, digamos, en el caso que les puse, oye, este fármaco te quita la mortalidad, pero te das cuenta que la gente sigue muriendo. Entonces, es un efecto que yo asumo cuando en realidad no lo hay. Entonces, ¿el investigador qué tiene que hacer? Es decir, mira, escucha, si yo no puedo quitar esta realidad de mi población, yo no puedo sacar el error aleatorio, no es posible, porque está en la aleatoriedad, en el azar, algo intrínseco a nosotros, a la naturaleza. Entonces, ¿qué hago yo? Pues, tengo medidas que me pueden dar un aproximado de la realidad de mis resultados con la población, lo que se conoce como el valor P o el intervalo de confianza. Yo estoy seguro que tú has escuchado hablar del valor P, que te han dicho, oye, mira, si el 0.05 del P es, o bueno, el P es menos que 0.05, tu estudio o tu variable es estadísticamente significativa, o la asociación es estadísticamente significativa. Si es mayor de 0.05, no es estadísticamente significativa. Entonces, tú te quedas en plan, ¿esto qué significa? ¿Cómo lo mastico? Sencillo. Te está diciendo, básicamente, el valor P es como decir la chance que tú le das a la realidad, a la aleatoriedad de poder ganar en tu estudio. O sea, el valor P menos de 0.05 o al 5%, te está diciendo a ti que tú tienes un 5% de probabilidad de errar y que es permitido por el paciente, perdón, por el estudio y también por tus datos estadísticos. O sea, que tú al momento de diagramar todos tus resultados, tú ya estás considerando que hay un 5% de probabilidad de que te dé un error. Pero si tú te pones a sopesar eso con un 95%, dices, oye, claro, yo tengo más probabilidad de que sea real lo que yo estoy poniendo, que hay un 5% de que no. Entonces, ¿por qué te dicen que cuando es 0.05 es estadísticamente significativo, cuando es mayor no lo es? Porque si es menos de 5%, te estás diciendo básicamente que tu hipótesis alternativa de manera didáctica, en realidad, eso lo estoy planteando, ¿no? Está ganando. O sea, lo que tú afirmaste es verdad. Tú estás diciendo que hay más de un 95% de probabilidad de que lo que tú estás diciendo es cierto y que hay menos probabilidad de que el error aleatorio se pueda presentar. Algo así. ¿Me entienden? Para que lo puedan entender. Mientras que si es mayor, tú estás diciendo que, oye, ya no es el 5%, ya me salió, no sé, me salió un P mayor a 0.1, es más del 10%. Entonces, te está diciendo que aquí hay alta probabilidad de poder generar el error. Por tanto, tú es tu tu resultado no es estadísticamente significativo. Muy bien. Eso es importante. Ahora, si tú quieres ser más técnico, el p-value, en realidad, según la definición, es la probabilidad bajo la hipótesis nula de que un resultado sea igual o mayor que el esperado. ¿Qué significa esto? O sea, que si el p-value te sale mayor a ese porcentaje, significa que dentro de tu hipótesis nula hay hay en este caso un resultado que sea igual a lo que tú has encontrado o puede ser peor. Puede ser peor a lo que has encontrado. ¿No? Y eso significa que el error va a ser mayor. Entonces, de manera muy somera, muy sencilla, es básicamente la probabilidad que tienes para errar. ¿Ya? Para que lo puedan entender muy, muy sencillo. Y esto pues va a dar a la colación también con el intervalo de confianza que también está al 95%, pues ya saben, porque es la confianza que yo tengo de que se pueda extrapolar mis resultados a la realidad. Entonces, acá hay un término que dicen, ¿no? Si pasa por uno, gana mi hipótesis nula. O sea, no hay estadísticamente o significancia estadística. Si no pasa para el uno, gana la hipótesis alternativa. ¿Qué significa esto? De nuevo, miren, imagínense que yo tengo, no sé, un resultado. Te voy a explicar esto bien detallado porque de aquí depende que ustedes me aprendan lo demás. Entonces, imagínate que yo tengo dos intervalos de confianza. Uno me dice de 1.5 a 4, o sea, básicamente me está diciendo, oye, tengo 1.5 veces de poder padecer una enfermedad o un evento o tengo 4 veces más. Nada más. Listo. En el otro, si tú te das cuenta, hay desde el 0.4 hasta el 1.4. Muy bien, entonces vamos a eso a hacer con la línea que ven aquí. Vamos a determinarlo. Ya. Entonces vamos a hacer un poquito más práctico esto para que me puedan entender. imagínate que tu línea de no efecto en este caso es el 1. Entonces, si tú agarras el 1.5 lo vas a encontrar más o menos por acá. 1.5, no lo voy a escribir para que sea mejor. Ponte que el 1.5 está por acá. Entonces, del 1 al 1.5 ¿cuánto hay? En este caso, 0.5, ¿no? O sea, casi la mitad de probabilidad de poder pasar el evento. Y obviamente, si vas a 4, va a haber 4 veces a poder padecer el evento. ¿No? Listo. ¿Pero qué pasaría si estuviera en 0.4? Vamos a ponerlo por acá. Que ahora ya no hay riesgo a que lo pases, sino que del 1 al 0.4, ¿cuánto hay? Hay 0.6. Cuando una probabilidad, digamos, un riesgo relativo, un odds ratio, te sale menor al 1, te está diciendo que hay menos probabilidad de padecer el evento. Si te sale mayor a 1, te sale que hay más probabilidad de padecer el evento. ¿Esto qué quiere decir? Es importante esto porque cuando tú encuentras pues este tipo de connotaciones, ¿no? 0, menos de salud, ¿no? Te está hablando muchas veces que es un factor protector, ¿no? Por ejemplo, un factor protector. En cambio, si vas para adelante, puede ser un factor de riesgo o similares. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos postulando que si pasa por el 1, gana mi hipótesis nula, perdón. O sea, no hay efecto, no hay diferencia, no hay afirmación correcta, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Si nosotros vemos este intervalo de aquí, 0.4 a 1.4, mira, esto quiere decir que mi población, cuando yo lo quiero extrapolar a la realidad, hay personas que van a tener este, este, esta variable como, o este efecto, como un efecto protector. 0.4. Y hay personas que lo van a tener como un efecto de riesgo, 1.4. O sea que, hay una ambigüedad. Por eso te dice que si pasa por el 1 el intervalo de confianza, tu hipótesis nula, en este caso, es la que prevalece. En cambio, si no pasa por el 1, o sea, yo hablo de 1.5 a 4, las probabilidades de padecer el evento están aquí. Entonces, siempre van a estar hacia, hacia poder padecerlas. No a evitar que puedan padecerse. Entonces, esto es importante. Entonces, si no te ha quedado claro, acá te va a quedar más claro. Mira, vamos a verlo por acá. Eso es lo que hemos desarrollado hace un rato. Imagínate que el círculo de acá a la izquierda es tu población. Y el de la derecha es tu muestra. Entonces, tú necesitas hacer un muestreo en base a la población que tienes. Vamos a poner esto todo ya para que quede mejor. Imagínate, acá tienes tu población y acá tienes tu muestra. ¿No? ¿Tú qué quieres hacer cuando es un estudio por muestreo? Tú quieres sacar una muestra significativa y, en este caso, representativa de tu población para que lo que tú encuentres en la muestra sea inferenciado en tu población. Digamos, si en estas personas, todas estas personas fueron diabéticos, yo quiero decir, oye, mira, de los diabéticos hay cierto porcentaje que desarrollan enfermedad aterosclerótica después de 20 años. Entonces, yo quiero decir que si en mi muestra se encontró, yo tengo que decir que en mi población también se va a encontrar. Entonces, imagínate aquí en este sentido. En la población, tú vas a evaluar el intervalo de confianza. Es decir, que hay personas que pueden tener 1.5 de probabilidad, otras personas pueden tener 4 veces de probabilidad de padecer el evento. Mientras que en tu muestra lo que tú encuentras en tus resultados es, como ya puede ser un riesgo relativo, un odds ratio, etcétera, digamos que encuentras un 1.80. Es decir, o sea, en este caso, la mayoría o el promedio de todos los resultados que salieron de tu muestra fue, como conclusión, que aumenta el riesgo en 1.8 veces padecer el evento. Entonces, recuerda que la medida de asociación se aplica en la muestra, mientras que el intervalo de confianza te permite saber la extrapolación a la realidad, a tu población como tal. Entonces, esto es importante ya tenerlo en cuenta. Entonces, al 95%, ¿cómo tú lo interpretas? En esta situación que les he planteado, digo, oye, yo tengo, tenemos 95% de confianza de que el rango de 1.5 a 4 incluye al riesgo que yo encontré ¿dónde? En mi muestra. O sea, este riesgo está encontrándose ¿dónde? En algunos pacientes acá. O sea, te está diciendo que hay más prevalencia, bueno, hay más, vamos a encontrar más pacientes que tengan este riesgo en esta población. Básicamente, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si el r, digo, perdón, el intervalo de confianza pasa por 1? Como ya determinamos hace un rato. Entonces, incluye, si incluye el valor de r en este caso o pasa por 1, no va a haber diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. ¿Por qué? Porque un grupo le va a ser factor protector y otro grupo le va a ser un factor de riesgo o un factor, en este caso, al evento. Entonces, la ambigüedad te dice, oye, mira, al final en tu estudio no se encontró una estadística, una significancia estadística en tu población, ¿no? Entonces, no lo puedes extrapolar a la realidad, solo quedó en tu muestra, básicamente, ¿no? Entonces, eso es importante, todo lo que vamos a ver a partir de ahorita, ustedes lo tienen que contrastar con el valor de P y con el intervalo de confianza. Con esos dos, tú dices, ah, ya, mira, perfecto, no sé, en mi estudio me puede haber salido una asociación fuerte, ¿no? Puede ser, no sé, cuatro veces en mi risk ratio, pero si no es estadísticamente significativo, yo no lo puedo extrapolar a la población porque no revela la realidad no es acorde a la realidad. Muy bien, yo sé que este tema es un poco complejo entenderlo, pero es cuestión de que uno vaya aprendiéndolo con la práctica y acá lo vamos a ver mucho mejor. Miren, empecemos con la razón de prevalencia. recordemos que esta la usamos ¿dónde? En transversales, estudios de ahora, compara la prevalencia, o sea, casos encontrados de una enfermedad u otra condición y esto lo comparas entre dos grupos. ¿Cuál es la fórmula? Muy sencillo, pues, ¿no? En este caso, la razón de prevalencia, tienes el P1, que es la prevalencia de la condición de un grupo de pacientes que están expuestos a un factor y el P0 es la prevalencia de la condición en el grupo de no expuestos. O sea, por ejemplo, yo quiero comparar pacientes expuestos al tabaco con pacientes no expuestos al tabaco. Sencillo, ¿cuántos pacientes tengo con tabaco y cuántos no hay? ¿Cuántos no están expuestos a ese factor? Entonces, si esta cociente te sale igual a uno, significa que no hay asociación. ¿Por qué? Porque te está diciendo si sale a uno que estos dos son iguales. Recuerden, si tú divides dos cosas iguales te va a salir uno. Entonces, te está diciendo que no hay una asociación realmente entre estos dos factores. Al contrario de que si te sale que el RP, la razón de prevalencia, es mayor que uno, te está hablando de que la prevalencia de la condición, o sea, de los expuestos, es mayor que en los no expuestos en este caso. ¿No? Entonces, aquí significa que P1 es mayor. ¿Pero qué pasaría si el RP es menor que uno? Significa que la prevalencia de la condición en los no expuestos, perdón, en este caso, la prevalencia de no expuestos, ¿no? O padecer la enfermedad o los que presentan la enfermedad es menor. Entonces, básicamente, nos sirve aquí especificar que cuando el RP es mayor a uno, significa que la condición de los expuestos es más relevante, o sea, es más encontrable, ¿no? Se encuentra más. Entonces, supongamos que estamos investigando la prevalencia de una enfermedad cardíaca en dos grupos, ¿no? Como les comenté, fumadores y no fumadores. ¿Tú cómo lo vas a calcular? Esto es sencillo, ¿ah? Acá haces tu tablita muy rápida donde vas a separar tus dos grupos, ¿no? Expuestos y no expuestos. Tu total, o sea, el total de personas que están expuestas, porque no todos los expuestos van a presentar, pues en este caso, la condición y eso es lo que precisamente se llama prevalencia. Entonces, el número total de personas que tú, pues, llevaste a la exposición o que han presentado a la exposición contra los no expuestos, ¿no? Y tú evalúas cuántos de estos tienen la condición que tú quieres estudiar. Por ejemplo, en este caso, que tengan enfermedad cardíaca, ¿cierto? Digamos que en el grupo de expuestos al tabaco, 20 fueron, en este caso, los que tuvieron esta enfermedad y 10 en el grupo de no expuestos. Si tú quitas, tú sacas la prevalencia, ¿no? Tú la prevalencia la hallas, básicamente, con el número de casos que tienes, con el número total que tienes, ¿no? Y así te va a salir un, en este caso, un cociente. En este caso, pues, si 20 de mis 100 de total tuvieron la enfermedad, o sea, es el 20%, no hay más lógica. Si el 10, si 10 de 200 tuvieron la enfermedad, el 5% tuvieron, en este caso, la prevalencia, o sea, una prevalencia del 20% en el grupo de expuestos y una prevalencia del 5% en el grupo de no expuestos. Espero que hasta aquí estemos bien. Entonces, si tú, una vez encontrado esta prevalencia, porque recuerda que tú evalúas la prevalencia acá, las razones, ¿no? Lo llevas a tu formulita, sacas la fórmula, te va a salir, en este caso, en nuestro ejemplo, nos sale 4. 4 es mayor a 1, por eso me está diciendo cómo tú lo interpretas. Ah, espérate, espérate, antes de interpretarlo, a priori, me está diciendo que hay 4 veces más de, de, de tener enfermedad cardíaca en pacientes, ¿no? O sea, encontró 4 veces más, en este caso, de prevalencia de tener enfermedad cardíaca en pacientes que han sido fumadores, en los que no eran fumadores. Pero eso es lo que te salió en tu estudio. Pero ahora tú, ¿cómo lo vas a interpretar? Ah, ya, normalmente con algunos métodos estadísticos, ¿no? Algunos softwares, ya te salen con el intervalo de confianza, incluso con el valor p. Imagínate que en este caso nos salió esto. Que el rp nos salió 4 con un intervalo de confianza de 3.4 a 6. ¿Pasa por el 1? No, no pasa por el 1. Entonces yo puedo decir que es estadísticamente significativo. ¿Pero qué pasaría si es que el rp me sale 4 y el intervalo de confianza va, mira, de 0.5 al 4.2? O sea que aquí se está somando un 1. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una ambigüedad. Así que no es estadísticamente significativo. En el caso de que sí lo fuera, en el caso de que encontremos esto en la realidad, ¿no? ¿Cómo lo interpretamos realmente? Yo digo esto. Mira, en este estudio, a mí me presentan estos datos, a mí en los estudios, en los artículos me van a presentar esto. rp 4 con el intervalo de confianza y ya está. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? En mi mente va a decir, ah, mira, la prevalencia de enfermedad cardíaca es 4 veces mayor en fumadores que en no fumadores. Listo. Es todo lo que yo tengo que sacar. Porque la prevalencia me habla de la hora. Muy bien. Entonces, eso es importante. ¿Y cómo yo lo puedo extrapolar a la realidad? Porque es estadísticamente significativo. Tengo un 5% nomás de RAR, o quizás menos, de que este resultado sea extrapolable a mi situación, a mi población que estoy evaluando. Muy bien. Entonces, sencillo. Ahora, pasemos al odds ratio. Esto recuerda que es para estudios retrospectivos o también pueden haber en algunos transversales. ¿Qué compara, en este caso, las probabilidades o llamados odds o también momios de que ocurra un evento en dos grupos diferentes? Se halla de la siguiente manera. En realidad, es más extenso la fórmula, ¿no? Pero se plantea muy fácil así. A por D sobre C por B. ¿Qué significa esto? Bueno, A es el número de casos en el grupo de personas expuestas. B es el número de no casos en el grupo de expuestos. C es el número de casos en el grupo de no expuestos. Y D es el número de no casos en el grupo de no expuestos. O sea, básicamente, para que note lo que es, ya, vamos a ver que si yo tengo tabaquistas y no tabaquistas, ¿no? O personas que han fumado y no han fumado, tengo que evaluar cuántos de los que han fumado, tenemos dos probabilidades. De los que han fumado, cuántos han tenido la condición y cuántos no han tenido. Ahora, de los que no han fumado, cuántos han llegado igualmente a generar la condición y cuántos no la han tenido igualmente. O sea, a eso se refiere. Entonces, una vez que tú ya tienes determinado estos datos, sacas tú odds ratio. El odds ratio, igual. Si es igual a uno, significa que esto y esto de acá son iguales. O sea, no hay asociación. Si el odds ratio sale mayor a uno, la probabilidad de la condición, o sea, de presentar la condición, es mayor en los pacientes que son expuestos. Y si te sale menor a uno, igual, la probabilidad de la condición es menor en los pacientes expuestos. Porque tú lo que quieres evaluar es la exposición, ¿no? Básicamente, la exposición a algo. Entonces, como tú, podemos extrapolarlo a un ejemplo, ¿no? Supongamos que estamos investigando, ¿no? La relación entre fumar y la presencia de una enfermedad cardíaca. Igual que la anterior. En un estudio retrospectivo, por ejemplo, ¿no? De 20 años, 10 años, no sé. Haces tu tablita. Tienes tu grupo, ya, tu grupo de expuestos y tu grupo de no expuestos. Tú tienes tu total, ¿no? Por ejemplo, en el expuesto puedes decir que, oye, son 100. En los no expuestos son 200. Entonces, ¿yo qué te había comentado? Que tú tienes que determinar quiénes tienen y quiénes no tienen la enfermedad. Por ejemplo, de mi total de expuestos fumadores, 20 me desarrollaron enfermedad cardíaca. Y 80, porque es lo que sigue, no presentaron ninguna enfermedad cardíaca. Entonces, ya tengo acá los dos datos. Igualmente, en los no expuestos. De los no expuestos, o sea, de los que no fumaron nunca, o bueno, no fumaron, en este caso, en la variable. ¿Cuántos tuve? 200. Y de estos 200, ¿cuántos presentaron enfermedad cardíaca? Por ejemplo, acá me sale 10. Y 190, no tuvieron nada. Estaban tranquilos, no tuvieron enfermedad cardíaca y tampoco fumaron. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Simplemente, en aspa, ¿no? Como se le dice, multiplicarlos. A por B, A por D, perdón, A por D, por D, por B por C. Entonces, ¿qué modo me sale acá? Sencillo, pues ya lo tengo acá. ¿Qué me va a salir? En este caso, me sale 4.75, ¿no? Ahora, tú sabes que no te vayas a, en este caso, emocionar. Primero, fíjate tu intervalo de confianza. Imagínate que te sale el primero. Si el odds ratio me sale este, está este número, 4.75, y el intervalo de confianza está, en este caso, sin pasar por el 1, es estadísticamente significativo. Perfecto. Pero, imagínate que acá, en el odds ratio, me sale igual, pero, me sale 0.5, 4.2. Ah, el 1 está acá. Entonces, no es estadísticamente significativo. O en este otro caso, ¿qué? Me sale 0.8. 0.8. Y me sale este intervalo, De 0.6 a 0.96. No pasa por el 1, sigue siendo menor a 1. ¿Qué te diría aquí, en el 0.8? Interesante, ¿no? O sea, ya sabemos que es estadísticamente significativo, pero ¿tú cómo lo puedes interpretar? Lo ideal sería pensar, ¿no? Imagínate, lo ideal, lo que nosotros sabemos por los libros, es de que si tú te expones al tabaco, tienes más riesgo de presentar enfermedad cardiovascular. Entonces, probablemente, la aseveración 1, el primer resultado, sea más plausible a la realidad. Pero si te sale el resultado 3, ¿qué piensas? Ah, mira, en este caso, yo estaría diciendo que los pacientes, curiosamente, que han sido fumadores, y esto es 0.8, o sea, de 1 a 0.8, ¿cuánto hay? 0.2. O sea, hay 20% menos de probabilidad de padecer enfermedad cardíaca. Puede pasar. Puede pasar, porque también recuerda que está muy expuesto a las condiciones metodológicas que tiene tu estudio. Entonces, si tú interpretas el primer resultado, ¿no? ¿Qué puede sacar tu vacuación de esto? Vamos a quitarle el... Aquí, para que lo vean. Entonces, tú puedes decir lo siguiente, ¿no? Oye, mira, encontré en el estudio esto, en su intervalo de confianza, todo bien, perfecto. ¿Cómo lo interpreto? Ah, ya, esto significa que los fumadores tienen 4.75 veces más probabilidades de tener una enfermedad cardíaca en comparación con los que no fumaron. Muy bien. Entonces, así es como tú lo tienes que interpretar. De esta manera. Y como te das cuenta, o sea, si bien es cierto, ahora lo automatizan todo con los programas estadísticos y el software, también tú lo puedes sacar como manera de practicar, ¿no? Este tipo de situaciones. Quizás el intervalo de confianza no lo vas a poder sacar, obviamente, porque eso sí es con el software. Pero sí, los valores lo puedes ir practicando. Y estos valores lo puedes ir interpretando, ¿no? En base a supuestos. Y así vas practicando, ¿no? Listo. Llegamos a lo que es el riesgo relativo. Si tú hablas de riesgo, hablas de futuro. Oye, yo ahorita, no sé, pues, como pollo labrador todos los días, entonces, probablemente, tengo un riesgo mayor a presentar enfermedad cardiovascular de acá a 15 años. Entonces, este riesgo relativo, o risk ratio, compara la incidencia de un resultado entre dos grupos que están expuestos de manera, pues, es diferente a un factor de riesgo intervención, ¿no? Ya sea esto lo puedes usar en ensedios clínicos, lo puedes usar en estudios prospectivos, en los estudionales, ¿no? Etcétera, etcétera. Se halla de la siguiente manera, donde el RA es el riesgo del grupo expuesto, y el RB es el riesgo del grupo no expuesto. Y tú te preguntarás, ¿qué es esto? Ahora lo vamos a ver, no te preocupes. Entonces, aquí tienen las posibilidades, ¿no? Igual, si el riesgo relativo es igual a uno, no hay asociación, porque el riesgo es igual para ambos. Entonces, no hay diferencia. Si el riesgo relativo es mayor a uno, existe más probabilidad, perdón, más riesgo de los expuestos a padecer la enfermedad. Mientras que si es menor a uno, hay menos riesgo de los expuestos a presentar la enfermedad. Eso ya lo tienen que ir ustedes sacando poco a poco. Ojo, no se usen estudios retrospectivos, porque recuerda que el retrospectivo va para el pasado, va para atrás. Con el riesgo relativo, yo quiero evaluar hacia adelante. Entonces, no vas a usarlo en la vida, pues, para estudios retrospectivos. Entonces, supongamos un estudio de corte, ¿no? Donde se investiga la relación entre el consumo de alcohol, la exposición, obviamente, es la exposición, y la incidencia de enfermedad cardiovascular, tu resultado, tu desenlace, tu outcome, durante un periodo de 10 años. Haces tu tablita. Entonces, básicamente, igual, sacas tu grupo de expuestos y no expuestos, tu total, en este caso, y aquí le puedes sacar, pues, ¿no? Le sacas su riesgo, ¿no? Su riesgo de incidencia, se le conoce. En este caso, lo vamos a tener, dividiendo, ¿no? Estos dos, ¿no? El número de casos sobre el total, por un porcentaje, puede ser, ¿no? Por 100, por el número de habitantes, etcétera. Bueno, la cosa es que acá te sale el riesgo, ¿no? A padecer la enfermedad, por cada 100 habitantes, en este caso, ¿no? Que nosotros tenemos. Entonces, para no hacer la larga, básicamente, el riesgo relativo lo vamos a hallar, pues, haciendo la razón de estos dos resultados. ¿Qué te va a dar aquí? 10 sobre 5, te sale 2. Pero, como te dije, espérate, no, no, este, no te apresures. Primero, evalúa tu intervalo de confianza. Ah, aquí se ha pasado, es riesgo relativo, no te olvides, ya, estamos hablando de riesgo relativo. Pero imagínate que acá te sale el riesgo ratio de 2, ¿no? O sea, tú tienes dos veces más, dos veces la probabilidad de padecer el desenlace. Muy bien. Entonces, acá ves tu intervalo de confianza, de todas maneras, y lo ves de esta manera, ¿no? 1.7 al 3, estadísticamente significativo. Luego, tenemos, en este caso, en el otro apartado, en el otro resultado, me sale que es 2, pero, el intervalo de confianza se encuentra en 0.5 y 2.1, pasa por el 1, no es estadísticamente significativo. Y también encuentras lo contrario, ¿no? Un riesgo relativo, en este caso 0.4, que te estaría hablando de un factor que probablemente sea protector, ¿no? Igual no pasa por el 1, por tanto, es estadísticamente significativo. Si nosotros hablamos en la realidad, pues, es más probable padecer, ¿no? Tener más riesgo por ser, por ser, no sé, pues, adicto al alcohol, que por no serlo. Entonces, si tú interpretas el primer resultado, ¿qué te saldría? Un riesgo relativo de 2, indica que los bebedores moderados, bueno, eso lo puedes determinar también tú, tienen el doble de riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, en comparación con los que no beben, en este estudio, por ejemplo, de corte. Y es estadísticamente significativo, por lo cual lo puedes extrapolar a tu realidad, a tu población. Muy bien. Entonces, estos son los tres principales que hemos visto, ¿no? Recuerden, razón de prevalencia, el otro rato, y el riesgo relativo. Son medidas de asociación. Ahora, ya para ir terminando, ¿no? Para no serlo muy larga tampoco, tenemos las medidas de efecto e impacto. Aquí tenemos dos principales, bueno, hay más, en realidad es un mundo, ¿no? Es un mundo. Pero para no hacerla más larga y también no complicarles, he traído, por ejemplo, el que se conoce como NNT. En inglés se dice number needed to treat, ¿no? Que es el número necesario para tratar. ¿Qué te quiere decir esto? Mira, que tú tienes tu población y tú quieres, digamos, darle un fármaco. Entonces, tú quieres evaluar el número mínimo de veces que tienes que tratar a los pacientes para que puedan llevar a tu efecto. Entonces, básicamente es eso. El número mínimo de pacientes que tienes que brindar el fármaco para que pueda hacer efecto, ¿no? Para que encuentres efecto en la población. Entonces, tú recuerdas que de tu población vas a tener tratados y no tratados. Y estos tratados y no tratados, por razones del azar o por razones fisiológicas o por razones de tu propia intervención, pueden llegar a desenlaces, pueden vivir, pueden morir. Acá lo tienes. Entonces, básicamente, ¿tú cómo interpretas el NNT? A grandes rasgos, mientras más bajo sea el número necesario para tratar, más efectivo va a ser tu medicamento. Claro, porque si yo necesito menos veces de darle a un paciente un fármaco para que le haga efecto, pues, es más efectivo mi tratamiento, ¿no? Es básicamente eso. Eso es lo que te quiero explicar, ¿no? El NNT. Al contrario, tenemos el NNH. Eso es el number needed to heart, me parece, o el número necesario para herir, ¿no? O para dañar. Entonces, lo contrario. Acá tú tienes que determinar en tu población cuántas veces tienes que darle tu exposición, cuántas veces tienes que exponerle, cuántas veces tienes que tratarle con algo para hacerle daño. Entonces, acá me conviene, por ejemplo, de igual manera, que el número necesario para herir al paciente, ¿no? O generar algún efecto adverso, mejor dicho, sea alto. Porque, digamos, imagínate que el número necesario para herir sea casi exorbitante. O sea, y significa que el fármaco es seguro. Significa que se hace muy seguro el fármaco. Que necesito probarlo muchas veces en el paciente para que recién le dé un efecto adverso. Entonces, esos son el número necesario para herir o para dañar. Bien, y eso también es usado de manera muy somera, se los planteo acá para que lo puedan ir conociendo, ¿no? Pero lo más importante que ustedes tienen que llevarse, lo que más van a encontrar en los artículos, es otoratio, ericratio, y en este caso la razón de prevalencia en algunos estudios transversales, ¿no? Y bien, con esto les dejo una pequeña frase, ¿no? de Sócrates que nos hablaba de que si alguien busca la salud, hay que preguntarle, ¿no? si está dispuesto a evitar en el futuro las causas de esta enfermedad o de las enfermedades, en caso contrario, hay que sostenernos de ayudarle, según el comento. Y es necesario esto porque en base a la epidemiología nosotros basamos y tratamos de predecir posibles desenlaces respecto a la enfermedad. Entonces, esto es importante tenerlo bastante en cuenta para poder dar mejor calidad de vida y mejor tratamiento a nuestros pacientes. Muy bien. Listo. Muchas gracias. Espero que la ponencia haya sido de su agrado. Cualquier cosita ahí tienen mi número de contacto. Y cualquier consulta también lo pueden dejar en los comentarios. Bien, un saludo acá desde ICA y también desde mi tierra natal Ayacucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Excelente ponencia. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta para que puedan resolver cualquier duda. Aprovechen que el ponente es muy buen ponente y además, como han visto, maneja muy bien el tema, chicos. Así que cualquier duda que tengan, adelante. ¿Se me va a dejar un minuto, por favor? Gracias. 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 Parece que no hay ninguna duda. Agradecerte, Leo, por la ponencia y mencionar a los chicos que ahora mismo está que se les pasa el post-test por el chat. y también voy a presentar el link del QR para que algunos puedan hacerlo a través de su celular. A ver, un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Gracias.